¿Qué es el Congreso de la Nación? Así que Argentina procede en el marco soberano de sus facultades, de la división de poderes, de las leyes y por supuesto que una expropiación supone determinar un precio y pagar lo que se determine como valor para el bien expropiado. Así que quiero dar mucha tranquilidad que se van a respetar las leyes y el derecho de propiedad.